Muy buenas a todos y bienvenidos al TVNauta, soy Paco Domínguez y os voy a enseñar hoy, voy a hacer un vídeo rápido con la webcam, en vez de con la cámara de siempre, y os voy a enseñar lo que me han regalado por el cumpleaños, los cómics que me han regalado. Esto no es para envidia ni nada, sino simplemente para enseñar los cómics, que alguno dirá, joder, pues alguno este no lo conocía, o esto no sé qué, o yo qué sé. Por hablar un rato de cómics, echar el rato, y bueno, voy a ser breve, voy a ser un ratito, os lo voy enseñando y comentando. Lo primero que quiero enseñar es, ayer estuve en casa de Manuel García, el dibujante de Marvel, DC, Dark Out, Humanoides, Valiant, Dark Horse, y tantas, 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 que es un mega crack, ¿vale? Entonces estuve viendo allí los originales de su último trabajo, un cómic franco-belga, que es temática de Lovecraft, ¿vale? Que está de puta madre, y joder, se está saliendo, está practicando ahí un tipo de tintado a loza fino, impresionante el tío. Y bueno, pues ya que estuve allí, me dio varios de los últimos cómics que ha hecho. Me dio este, ¿vale? Este es en francés, lógicamente, ¿vale? Que es un cómic sobre la vida de Jesús, pero bueno, un cómic sobre la vida de Jesús, dibujado por Manuel García, pues de la hostia. O sea, está dibujado, pues chulísimo. Bueno, Manu es un mega crack, ¿vale? Esto no sé si lo veremos alguna vez aquí en España. A mí me interesa sobre todo eso, pues el dibujo de Manu. Me dio el paperback de Noble, el que él dibujó, ¿vale? O uno de los que él dibujó. Estos superhéroes, una editorial que se llama Lion Force. Y aquí, bueno, Manu está espectacular, tío. O sea, aquí, pues fijaros, 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 mira. Fijaros, por ejemplo, esa o esta otra splash. Mirad, eh. O sea, está Manu que se sale. Y me dio este que ha hecho para Marvel, el Anihilation este. Este, que no sé si ha salido ya en España, o el Omega, este. Que dibuja ahí a montones de personajes, a la cosa, a los humanos, etc. ¿Veis? A Bill Rayos Beta, a la plateada, bueno, a un montón de personajes. Estuve viendo lo último que ha hecho, un número de Daredevil. Chulísimo me ha quedado. Esto no son regalos de cumpleaños, pero bueno, como me los ha dado ayer, y hoy es mi cumpleaños, pues yo me los tomo como regalos de cumpleaños. Lo más que Manu me quiere mucho. Y ya está. Hoy me han... Bueno, esto lo he enseñado en el grupo, con la nota fantástica a Alberto Domínguez, que no es familia mía, no lo conozco de nada, no lo conozco en persona. Un chico de aquí de Salamanca, que ya el año pasado me dejó un regalo en la tienda, en Sogún, y hoy me ha dejado esto. Es una pasada, que esto es caro. Esto es un tomarraco. Hostias, de verdad, me da un poco hasta de apuro, de verdad. O sea, muchísimas gracias. Le voy a hacer un regalo, el chulísimo también. ¿Vale? Porque ya dos años seguidos, además se lo merece el tío. Así quedo, tomamos unas copas, y tengo unas cañitas, y tengo una cosilla aquí para él. Ya le mandé una foto, y ya se la daré. Son las tiras de prensa. Stan Lee, John Romita, las comenté en el que me compraría de este mes pasado, ¿vale? Otra cosa. Mi mejor amigo, Joaquín, me ha regalado este tomo. Este tomo de Los Vengadores, de Jonathan Hickman, la etapa de Jonathan Hickman, que yo no la he leído, no tengo ni puta idea. Mi colega Joaquín, que es uno de mis dos mejores amigos, es un crack, lo conozco desde pequeñito, no lee otra cosa que Super Héroes. O sea, solo lee Marvel o DC. ¿Vale? Su personaje favorito es Batman, él siempre ha sido, ha comprado, compra indistintamente, no es de estos, yo Batman, yo DC, yo Marvel, compra indistintamente, su personaje favorito siempre ha sido Batman, y su grupo favorito siempre ha sido Vengadores. Le da igual que ponga Marvel o DC, mientras sean superhéroes, y por eso me ha regalado este tomo de Vengadores, porque, como digo, es su grupo favorito, y, bueno, no he leído la etapa de Jonathan Hickman, decidme en los comentarios cómo la habéis leído, los que la habéis leído, ya os contaré yo, bueno, no porque esto no suele salir de la etapa, bueno, los Vengadores no suelen hablar de estas obras, mainstream y tal, pero bueno, a ver, ojo, ojo a esto, mi mujer, mirad, Blazing Combat, que lo publicó Norma, guiones, casi todas las historias de Archie Woodwind, dibujo de Alistot, dibujo de Wally Wood, dibujo de Joe Orlando, dibujo de Jim Collan, dibujo de Guy Morrow, de John Severin, Archie Woodwind, todas las, prácticamente todas las historias son de Archie Woodwind, pero los dibujos van cambiando, y pues todos estos que he mencionado, canelaza, historias bélicas, las historias que el ejército americano censuró, en blanco y negro, como he dicho, dibujazos, pero dibujazos, pues eso, la talla de Collan, de John Severin, de Alistot, o sea, bueno, unos dibujantes espectaculares, esto, canelaza, ¿vale? Más, a ver, quieto, que se me cae, que se me cae, lista la chica he hecho, lo voy a ir poniendo aquí, más, mi mujer también, Casacas Azules, además, curiosamente, el año 1975, 1976, yo nací en 1975, así que, de lujo, este Casacas Azules, ¿vale? de Raúl Caubín, y Willy Lanville, haría un programa sobre, sobre Casacas Azules, chulísimo, este tomo, lógicamente no lo tenía, y me lo voy a empujar, es una serie muy entretenida, está muy bien, de Franco Belga, de la serie, colección Fuera Borda, de Dolme, y mi madre, mi madre, mi señora madre, me había traído esta tarde, El Buscón, ¿vale? que yo no lo tenía todavía, estaba en la lista del cumpleaños, apuntado, entre otros, muchísimos cómics, El Buscón en las Indias, Guarnido, y, ¿cómo se llama este? Airole, o sea, el guionista, lo está ojeando, ya lo voy a ojear en la tienda, espectacular, Guarnido, o sea, una pasada, a ver la historia, que todo el mundo la pone muy bien, la pone muy entretenida, aventuras, chula, yo por lo que lo estaba mirando, tiene pintaza, el color espectacular, ahí he visto que hay algunas páginas que no las colorea Guarnido, que las colorea otro señor, la edición es muy bonita, la edición es, aparte de ser grande y tal, es muy, muy, muy bonita, y creo que era donde venían, aquí, el color de las páginas, 75, 77 a la 79, y 81 a la 84, es de Jean Bastide, ¿vale? o sea, que no todo lo ha coloreado, eh, Guarnido, con Guarnido, dibujo y color, espectacular, o sea, es una cosa chulísima, ¿vale? Chulísima. Yo me he regalado, con eso de, de que están saldando, lo de atleta, me he regalado, los tres tomos de Zagor, que me llegaron ayer por la mañana, pero lo que pasa es que los tengo ahí en la estantería, no los he cogido a paso de, de levantarnos, porque ya lo habéis visto, además haré el programa, de Zagor, vamos a estar clarísimo, en cuanto me lea esos tres tomos de Zagor, haré el programa, porque a mí, volé Bonnelli como 2000, como 3000, 2000 AD, o sea, me encanta, va a hacer una editorial sensacional, la calidad media brutal, decía otro día uno en el grupo, que quizás, Bonnelli sea la editorial, de mayor calidad media, del mundo, con 2000 AD, le doy la razón, con 2000 AD, porque Marvel o DC, tendrán cosas, o Dargaud, o otras editoriales, tendrán cosas, de mucha más calidad, tienen cosas de mucha más calidad, que cosas de Bonnelli, o de 2000 AD, pero es que yo, en Bonnelli, también es verdad, que es engañoso, porque nos llega lo bueno, seguramente, si tienen mojones como templos, no va a llegar, no lo van a publicar aquí, pero yo es que todo lo que he visto, tanto por la página web, tal, colecciones que no conozco, los dibujantes, ¿no he visto un dibujante malo, de esos italianos, igual que en 2000 AD, y los guiones, siempre, todas las historias, da igual que sea Brad Barrow, que, 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 Dylan Dock, que Tex, que Viento Mágico, que Zagor, que Mr. No, que, yo que sé, que Martin Mysterio, todas las historias, son súper entretenidas, entonces, chulísimo, y por último, os voy a enseñar una cosa, que tampoco es un regalo de cumpleaños, pero mira, me lo dieron, además, la semana pasada, pero joder, es que está, está muy chulo, os va a molar, está dedicado, hay un dedicatorio para Paco Domínguez, un cowboy, de los de toda la vida, esto, Manuel Garrido, que es un crack, hizo un encargo, para, que le habían pedido, que era replicar, un, una ilustración, de Giraud, ¿vale? Replicar, prácticamente, la ha replicado perfecta, o sea, es que parece la de Giraud, entonces, ese encargo, claro, lógicamente, se lo ha entregado, a quien se lo había encargado, pero hizo una, una copia, una copia, en blanco y negro, y me la dedicó, y me la, me la dio, me parece un detallazo, de Manuel, que es un, es un crack, ¿vale? Esto, esto es todo, este año, que está muy bien, también me falta algún regalo, seguramente, porque mi hermano, vendrá el, el fin de semana, y ahí, algo traerá, no tengo que hacer cómics, ¿vale? He tenido regalos, que no son cómics, por supuesto, también, y, y bien chulos, pero bueno, aquí, esto es un canal de cómics, así que, eso es todo, nada más, quería, enseñaros los, los regalos, estos cómics, y seguramente, que alguno, pues a lo mejor, el Blazing Combat, no lo conocía, y con esos autores, con la de Stodd, con, ah, se me ha olvidado decir una cosa, del Blazing Combat, quieto, se me ha olvidado, que las portadas del Blazing Combat, son, de Frank Frazetta, y vienen aquí al final, reproducidas, todas las portadas, de esta colección, quedan, de Frazetta, Frank Frazetta, que es, canelaza, ¿vale? Entonces, otra cosa más, aparte de Alestroth, y todo esto, de Archie Woodwind, y Jim Collin, y todos estos, las portadas de Frazetta, es una maravilla de edición, como digo a todos, lee cómics, y nada, hasta el próximo, que buena hora.